Vamos a hacer un dibujo ¡Oh, sí! Vamos a hacer un... Vamos a hacer un... Vamos a hacer un dibujo ¡Oh, sí! Vamos a hacer un dibujo ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.